Una linda y hermosa pista para ella y ahora sepulte mis ilusiones Y nos vamos a Trujillo Con Reynardo No te vas a Trujillo, no voy a Italia, España Pero te vas a la provincia de Trujillo, allá en España Buscaré un lugar en la tierra para ser muy tantas ilusiones No soporto como estoy sufriendo y llorando por tus mentiras El amor que guardé para ti Con traiciones tú los mataste Recorriendo cantinas y valés Y tomando el veneno maldito que está consumiendo mi vida Y tomando el veneno maldito que está consumiendo mi vida Si me ve borracho Canto llorando, comprenda mi dolor, mi sufrimiento Todo por ella Por esas monas que faltan Vamos Carmen González Feliz cumpleaños Y quiero Alianza Yota Rodríguez María Rodríguez Susana y Mantequilla y Suscuentro Amores Chanchito Rodríguez Chanchito Rodríguez La familia de Cargüencho, la sirve de Rico Buenco Mantequilla Yota Rodríguez Yota Rodríguez Yota Rodríguez Yota todo Yota Rodríguez icho traición traición y engaño A producciones Eje 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 A Ahora Oja 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 U Sy Vamos a reunir el amor de su vida, Karina Es el moti, la poloca La mera bella de la mente Mi amiga a mis espaldas me trazó y se llevó un amor Ella compartemente me engañó con mi mejor ego Ahora ya sé que no hay amor Engañó y tanción y aprecipizdón De esa mujer que nunca amará De esa mujer que ya las pagará Aquella vez, aquella vez Majualín, aquella vez El gran Majualín, aquella vez en Argentina, Majualín Vamos a Buenos Aires, Argentina, 14, 15, 16, 17 Mi amiga a mis espaldas me trazó y se llevó un amor Ella compartemente me engañó con mi mejor Ahora ya sé que no hay amigo Ahora ya sé que no hay amor Engañó y tanción que he recibido Y de esa mujer que nunca amará De esa mujer que ya las pagará Ahora ya sé que no hay amigo Ahora ya sé que no hay amigo Engañó y tanción que he recibido De esa mujer que nunca amará De esa mujer que ya las pagará Y quiero Si el amor de nuestro amigo le suma de boca Guadalillo el día de hoy Y mirá que sean en ese gran espectáculo Para seguir celebrando el gran cumpleaños De nuestra amiga Carmencina González El día de hoy con la familia González Para Pequete, Guadaliles y Estados Unidos Rona Vergel Y el partido de su hermano Cristian Y Rona Vivina Y para las chicas Po, 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 po ¡Chicano! ¡Pachira posари, po, 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 po! ¡Chicano! ¡Chiciano! ¡Chicano! ¡Chicano! Te quiero tomar mil cervezas ¡Chicano! No quiero tomar mil cervezas No quiero tomar mil cervezas ¡Chicano González ¡Papí, caraz! Con baño Sufre audio ¡Guan ah! Exo el rol piv麾 ¡Que eres el rol plástico de juridón! Oba señual Quiero emborracharme en angustí de fe Quiero olvidarme de ella tomando mis cervezas Tanto he llorado con esa mujer Que mucho he sufrido, que no puedo más ¡Adiós! ¡Tu marido! ¡Lelo! ¡Otra vez que rara, las pajarinas! ¡Una garraza en el cielo! ¡La gato de la hondure! ¡Otra vez que el cielo pesado! ¡Tú llorará! ¡Tú llorará! ¡Tú llorará! ¡Tú llorará! ¡Tú sufrirá! ¡Tú me sufrirá! ¡Como he sufrido! ¡Tú llorará! ¡Tú llorará! ¡Como he llenado! ¡Tú sufrirás! ¡Tú sufrirá! ¡Tú sufrirás! ¡Como he sufrido! Algún día llorarás, algún día yo sufrirá como yo he sufrido No se va Jorjito Ramírez y Lago González ¡Ey, ey! ¡Qué buen sabor! ¡El grande Jolín y el escenario! Jorjito Ramírez y Lago González Quiero emborracharme de gustos y de pena Quiero olvidarme de ella, tomándome cervezas Tanto me lloran, por eso me estés Ya mucho he sufrido, ya no puedo más ¡Feliz cumpleaños Carmen González! ¡Eso es la vida! ¡Seguero! ¡Sas ángeles! ¡Va, va, va! Como yo he llorado ¡Totumbrirá, totumbrirá! Como yo he sufrido ¡Totumbrirá, totumbrirá! Como yo he llorado ¡Totumbrirá, totumbrirá! Como yo he sufrido Ay, ay, ay Amigo, tú no sabes lo que yo siento adentro de mí Un dolor, lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento adentro de mí Un dolor, lo sabes tú Si supiera lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Recién comprenderías tú Y es por eso que en esta noche Quiero emborrachiarme Tengo una pena en esta mala vida Si supiera mi alma Por eso me emborrachio Ahora estoy tomando Con todos mis amigos Amigo, tú no sabes lo que yo siento adentro de mí Un dolor, lo sabes tú Amigo, tú no sabes lo que yo siento adentro de mí Un dolor, lo sabes tú Y supiera lo que yo sufro Aquí dentro de mi corazón Aquí dentro de mi corazón Recién comprenderías tú Y es por eso que en esta noche Quiero emborrachiarme Tengo una pena en esta mala vida Por eso me emborrachio Con todos mis amigos Ahora viene Rodríguez María Rodríguez Para Chanchito allá en Madrid, España Cielo para la comida de la herencia Ahora la voz de los tromigas La sube de Nama, Jordi Para San Luar de Parmencina González, el día de tu cumpleaños Junto en la comida de tu vida Señor Rigo Pino Rodrigo Gordito de ti La gana de 18 en los flores Y ahora Cuando tenía dinero Todo era para mí Ahora que yo no tengo La gana de 18 en los flores Junto en el cielo María Rodríguez Para Pampino Siempre que yo tuve Dinero a mano silenca Que adorabas y yo Era un rey Ahora que no tengo Solo me he quedado Que amargura Dime González Con su cumpleaños Dinero a dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Al amor de mi vida Minero a dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Alianza Carina Avellaneda Mendes Camela Avellaneda Mendes Ronald Vergez Ronald Vergez Amor de mi vida Amor de mi vida Ahora que no tengo Solo me he quedado Que amargura Siento A recordar Porque en este mundo Es así Amor de mi vida Amor de mi vida Es solo interés Porque en este mundo Es así Amor de mi vida Es solo interés Interés Dinero a dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Dinero a dinero Maldito dinero Por ti he perdido Al amor de mi vida Maldito dinero Muchas gracias Yo me bajo de mi vida Oh, 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 oh Eso Feliz con ella Carmencita González Felicidades a ella Bueno, mamá De parte de Bajualí Willy Coronación Los chico de la cumbia Y ahora María Rodríguez Diana Rodríguez Mochila Rodríguez Mochila Rodríguez Willy Rodríguez Siempre durante es quererme Amarme y ahora Que veo un brazo de monstruos Ay, qué dolor Que con ganas de mi beso Mi caricia sufrirá Que ahora nace marchamente Buscando mi amor Oh, 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 oh Por favor, que no vuelvas a mí Ay, 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 na, 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 na ¡Eso va, chavito! Ay, 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 na, 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 na Ay, ay, na, 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 na Siempre es una vez quererme, amarme y ahora De mi hombre son de otros Ay, qué dolor te acordará de mi beso Mi cariño sufrirá Llorarás amargamente buscando mi amor ¡Epa! Ay, 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 na, na Me engañé a este mujer Ay, 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 na, na Por favor, que no vuelvas a mí Ay, 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 na, 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 na Sirguero Buena Carmencita Sirguero Para Rambulla Dair Segurame los amores Muchas felicidades Ahí está el gran Bajuanín Y su cumbia Buenamo Los chicos de la cumbia Los chicos de la cumbia Eso, mi compadre Que no me saquen a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso, no, no, no Eso, no, no Que no me pongan los cachos Que no me pongan los cachos Eso, no, no, no Eso, no, no Mujeres así Para que quiero Mujeres así Mujeres así Para que quiero Mujeres así Para que quiero Feliz cumpleaños Carmen González Sigue Capi Verde Soy Llego Pelo Bueno Pajuanín